El Espiritismo Hablaremos esta noche de los comienzos del Espiritismo. En verdad dicen que el Espiritismo quedó consagrado como práctica cuando Hipólito Rivel, que más tarde se hizo llamar a Allan Kardec, escribió sobre el asunto en 1857, pero en realidad no escribió aquel libro. El Libro de los Espíritus es un libro dictado por los muertos. Cuidado, ¿eh? Kardec trabajaba con dos médiums. Eran dos chicas llamadas Caroline y Julie Bodin, de 16 y 14 años. Más tarde se sumó Mademoiselle Jafet. Las reuniones se llevaban a cabo en la intimidad del hogar de la familia Bodin y las respuestas de los Espíritus, respuestas a las 1018 preguntas que hizo Kardec a través de las chicas, se transmitían de la siguiente forma. Caroline y Julie apoyaban sus lápices sobre papel y el papel se empezaba a mover. Y así quedaba escrita la respuesta del Espiritu correspondiente. El Espíritu era el que se movía. Así es. Bueno, aquellos, entre muchas agrupaciones espiritistas que siguieron a Kardec, aseguran que con él surgió el espiritismo y con él tuvo difusión. Dicen que antes de lo publicado por Kardec no había espiritismo, ni siquiera existía esa palabra. Pero la verdad es que, aunque ciertamente Kardec fue quien más trabajó sobre este asunto, desde un poco antes existían prácticas vagamente codificadas. Y para dar cuenta de eso contaremos la historia de las hermanitas Fox. Kardec, siete años antes de que a Kardec se le ocurriera indagar en la posibilidad de comunicarse con los muertos, sucedió algo interesante en un pueblito de los Estados Unidos cercano a la ciudad de New York. En aquel entonces, era mediados del siglo XIX, vivían allí personas que pertenecían a diversas sectas derivadas del luteranismo. Había metodistas, episcopalianos y cuáqueros. Entre las personas que profesaban el metodismo con mayor entusiasmo, se encontraba John Fox, que solía ir al templo, acompañado por su mujer y sus dos hijas casi adolescentes, Margaret y Kate. Había una tercera hija que ya estaba casada y que vivía en otra ciudad, así que no pregunte más. Los sucesos centrales de la historia de las hermanas Fox comenzaron la tarde del 11 de diciembre de 1847, cuando la familia acababa de mudarse a una vieja casona ubicada en el pueblo de Skysville, en el estado de New York. Les había informado, el hombre que les vendió la casa, llamado Michael Wegman, que él tenía que mudar por culpa de unos ruidos molestos que no lo dejaban dormir. Me da un poco de miedo, ¿eh? Mire, mire cómo se me pusieron los pelos de... Sí, sí, no, no. No, no, acá. Bueno, a ninguno de los Fox pareció importar demasiado aquel inconveniente. En la primera noche que pasaron allí, empezaron a escuchar golpes y crujidos. ¿Qué es eso? Golpes y crujidos. Sí, para eso es un telégrafo. Pero nadie se asustó. Días más tarde, Kate y Margaret descubrieron algo que esta vez sí las asustó. ¡Ah, ja, ja, ja! Muy bien. Cuando chasqueaban los dedos, alguien los imitaba. Ah, como un eco. Ahí está, y mejor. Ahí está. Sí, más fuerte. Sí, más fuerte. Sí, más fuerte. Sí, más fuerte. Eso me está dando miedo, ¿eh? La señora Fox, enterada del asunto, presenció la experiencia. Y por ahí le pidió al que suponía era un misterioso habitante de la casa, que diera tantos golpes como años de edad tenían en total sus dos hijas. A ver... Una pregunta estúpida, señor. Sí, bueno. Está poniendo al espíritu en... Como decirle, si sos un espíritu dado un golpe es una cosa. Claro, pero todo es... Hacé todo una cuenta. Bueno, pero, contrariamente a lo que ustedes están esperando, el espíritu empezó. Y dio la... ¿Tardí la cuenta? Sí, sí. ¿Voy a decir, me lo repite? Bueno. Sí. El caso es que vino la respuesta. La señora Fox quiso seguir adelante y preguntó si era un hombre el que daba los golpes. Silencio. Entonces preguntó si era acaso un espíritu del más allá. Y sonó un golpe. ¡Oh, Dios! Estoy bien, mire cómo estoy. Sí, bueno. Lo soporto más. Bueno, es parte de la sesión. La madre y las hijas supieron que un solo golpe significaba una respuesta afirmativa. Y ninguno, una negativa. Algunos dicen que ese año... ¿Podría ser al revés? Porque cuando no era, no contestó. Claro, cuando es contestó. No importa, señor. Porque podía ser al revés también. Bueno, no. Pero es más complicado. Ese año de 1847 marcó el nacimiento del espiritismo. Al menos para mí. No, no. No, no es para todos. Es la historia. La familia Fax se apresuró a contar, a cagüetear a los vecinos todo lo que habían sucedido. Y no tardaron en presentarse en la casa algunos curiosos. Uno de ellos, llamado Isaac Post, ideó un método sencillo para entenderse con los espíritus. Sugirió dar a cada letra un número preciso de golpes. Sistema parecido al sistema Morse. Y así, se iban formando palabras. No sé cómo se lo dijeron esto a los espíritus. Pero así fue. Merced al conducto de las dos hermanas, y solo a través de ellas, podía entablarse cualquier conversación. Si no estaban las hermanas... No funcionaba. ...el espíritu no se presentaba. Pudo saberse así, ¿quién había sido el difunto que estaba conversando con ellos? En realidad, dijo llamarse Charles Hines, y que había muerto asesinado en esa misma casa. Claro, quedó ahí bollando, claro. Todo meta golpe y golpe, ¿no? Sí. Taca, tatá, tatá, caraca, tiqui. También dijo que si escarbaban en el sótano, hallarían sus restos. Ah, peor todavía. ¿Yo sabes dónde estoy ya? Sí. Me hubieran dicho eso, me pegan los talones en la espalda. No me digan que fueron al sótano. Fueron. Encontraron empotrados en la pared unos huesos a los que la familia Fax dio cristiana sepultura. Ah, muy bien estuvieron. Bueno, sí, estaban ahí. Bueno, es posible que entonces se fue el espíritu. Para mí yo ya me convertí. Bueno. Bien. En el verano de 1848, algunos miembros de la comunidad protestaron y el pastor de la congregación metodista invitó a los Fax a ir a otro sitio a hacer esas invocaciones. No le gustaba nada el asunto. Y la familia se las tomó. Fue a Rochester, una población más importante, cerca del lago Ontario. Y allí casualmente vivía la hija mayor del matrimonio. Ah, esa que se... Lea, que se había casado, ¿se acuerdan? Sí, sí. Vivía ahí, mirá vos. Casada con un tal, un pescado llamado Mr. Fish. En la nueva casa se manifestaron otra vez los poderes psíquicos de las dos hermanitas. Incluso crecieron en intensidad. El espíritu de Charles Hines, cuyos restos reposaban ya en el panteón municipal de Hyderfield, demostró su agradecimiento y la siguió al nuevo domicilio. Toda esa distancia. Claro. Así que las hermanitas comenzaron a ser regularmente visitadas por personas interesadas en entrar en comunicación con algún difunto particularmente estimado. Claro, claro, claro. Después se agregó una nueva práctica espiritista. Se le ocurrió a alguien unir las manos para formar una cadena pensando en sumar energía psíquica. Claro. Ah, extraordinario. Eso es perfectamente científico. En aquel momento, cuando lo hicieron por primera vez, se movió la mesa y se elevó 50 centímetros de suelo. Pero ahí ya también se movía. Esa es suficiente. El número de curiosos fue en aumento. Leah, la hermana mayor de Kate y Margaret, se dio cuenta de las enormes posibilidades económicas que ofrecía la comunicación con el más allá. Y abrió una sede espiritista. La primera en la que se empezó a pagar por encuentros en los que las respuestas eran golpes y chasquidos. Mayormente unos chasquidos. Y bueno, se hicieron famosos en Rochester y terminaron por mudarse a Nueva York. Y el éxito fue tan grande que en 1850 los adeptos del espiritismo se contaban por miles y en 1852 celebraron el primer congreso en Cleveland. Para esta fecha, la ciencia oficial reaccionó. Un tal Dr. Flint, de la Universidad de New York, siguió de cerca las hermanitas Fax. Y declaró que los golpecitos que se escuchaban en las sesiones, y que no se sabía de dónde provenían, eran contracciones rápidas las de las rótulas. Que ellas sabían mover con envidiable pericia. Son las rótulas. ¿Cómo hace ruido con las rebatulas, señor? Ah, sí. Mire, la rodilla la tiene, le falta lubricante. Para ello, Flint tuvo la ayuda de un contorsionista llamado Cumberland, que sabía hacer ese ruido. Muy bien. Ante la Academia de Ciencias, ofreció Flint a la concurrencia una serie de ruidos espiritistas, hechos a base de contracciones de músculos y huesos. Y ni uno solo de los presentes supo decir de dónde provenía. Claro. Qué lástima, ¿no? Sin embargo, los muchos ataques a las hermanas Fax no eran suficientes para desalentar a sus miles de fieles, que ya habían surgido en todo el mundo. A mí, no me importa, no me agajo, yo creo igual. Bueno, sí, si cualquier ruido que no sea, o sea, que sea proferido por cualquier otra cosa que no sea por la boca, ¿usted lo va a creer que eso es de un fantasma? Sí, señor, sí. Bueno, entonces estamos perdidos, porque... Escuche, ahí está. Bueno, pero eso puede ser una... Pero no es, es un fantasma. Algo traumatológico. Miren, miren, miren los pelos cómo se me ponen. Pero, señor. No, estos no. Bien. Por esos tiempos ya en Francia, Kardec estaba convocando a millares de vivos y de muertos. Bueno, el espiritismo recibió un fuerte golpe el 21 de octubre de 1888, cuando Margaret y Kate Fax confesaron por escrito que habían engañado a todos, gracias al virtuosismo de los dedos de sus pies. Ah, también los de los pies. Y lo hacía con los dedos de las patas. ¿Verdad que eso es un sonario? Eso es más asombroso que un muerto resucitado. Bueno, confirmaron sus declaraciones con demostraciones en público y acusaron a su hermana, no a su hermana, Guile, que sí, ya me parecía. Kate precisó que todavía ha comenzado por una estúpida diversión que consistía en asustar a sus padres, que es la tarea fundamental de un hijo, es que se acerquen los padres y vivían con el Jesús en la boca. Bueno, pero era casi una práctica más circense y que... Sí, bueno, y otra cosa. Algunos escépticos saltaron de alegría, imagínese. Claro, yo sabía que había un truco acá. Sí, ¿qué te dije? Sí, pero hay una asociación escéptica que se llama ¿Qué te dije? Sí. Que queda justamente en Nueva York. Otros, aunque también incrédulos, dijeron que era una lástima, ¿no? Claro, una vez que pasa algo interesante. Los seguidores hicieron caso omiso de todo. Claro. Y nadie pudo convencerlos de que podía tratarse de un fraude. No, es un fantasma, es un fantasma. Pero nadie explicó qué es lo que había alejado al dueño anterior de la casa, Michael Weckman, de su domicilio, ni también el porqué de los huesos encontrados en el sótano, ni nada acerca del fenómeno de las mesas giratorias. Claro, que se levantó 50 centímetros. Ah, verdad. Bueno, qué sé yo. Kate murió en 1892 y al año siguiente Margaret, las dos eran alcohólicas. Es un dato de la elección. Sí, sí. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es un dato de la contra. Es lo único que sabemos de eso. Es un dato de cambiemos. Sí. Da la impresión que todo el informe era para decir esto. Claro. Solamente. Por suponerse un fraude, verdaderos espiritistas advierten que los primeros contactos serios fueron los de Kardec. Por eso lo dicen. Claro. Porque esto de las hermanas Fox no le conviene. Claro, claro. Esto no lo hace cuenta. El espiritismo empieza con Kardec. Para mí, además, los espíritus no hacen ruidos de percusión. ¿Usted qué sabe, señor? No, no. Mire, 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 escuche, escuche. No, eso, eso, ahí hay trampa, señor. Son espíritus, no están queriendo decir algo, señor. Para mí el espíritu tiene armonía. Claro, es algo así, es otra cosa. Bueno. Eso sí. No, 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 que me asusto y me sueño después. Me sueño después. ¿Qué canción escucharemos? Escuchemos desde el alma. Sí, claro, espíritus, alma. Espíritu, alma. Pero el alma es un espíritu, no, creo que no. No, pero no importa. Tenemos ganas de escuchar desde el alma por Antonio Tormo. El alma es un espíritu, no, creo que no es un espíritu.